Es lo que espera todo el país, todos los venezolanos y venezolanos, que se normalice la situación, que el país empiece a ser el propio país y no que un grupo reciba órdenes desde afuera para tratar de hacer todo lo posible por tomar el poder, sino que seamos nosotros los venezolanos los que resolvamos nuestros propios problemas. Yo creo que esta gente, según las declaraciones que ha dicho el presidente nuevo Parra, parece que está dispuesto a normalizar esas situaciones, a entender eso. Entonces, él dijo que no eran Colonia, que estaban haciendo órdenes, que era lo que hacía el presidente anterior. Aquí sí se puede hablar del gobierno anterior, ¿no? Aquí hubo un gobierno anterior que fue autoproclamado, porque es un gobierno anterior a esta nueva presidencia y yo siento que sí, nosotros esperamos que se normalice la situación, empezamos a entendernos, a conversar, pero como decía, como dice mucha gente, conversando, escuchando, se entiende la gente. ¡Gracias!